Hola chicos, bienvenidos de nuevo al siguiente KB Playao Nos hemos quedado con Mighty en Press Garden Así que vamos a continuarlo, ¿vale? Modo manía normal Vale Bien Este nivel me cansa mucho Lo mismo de otra forma para pasármelo antes No me gusta este nivel Pero el segundo sí me gusta Pero es que este, voy a por un poco Que el izquierdo de otra forma Y nos quitamos cuanto antes este nivel ¡Ole! ¿Quién lo va a transformar? ¡Yo! ¡Ada! A menos corriendo ya Que me lo quiero pasar cuanto antes Y si me puedo dar anillo, mejor Ahí, con el rayito bueno ¡Aa! 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 ¡Aa Ya, de aquí, deje a subir esto Vale Bien Eh, eh, eh ¿Puedo subirte por ahí? ¿Puedo subir? Muy bien Bien, qué bien Pasamos al siguiente juego A ver, la prensa ahora Bien Bien ¿Pas qué rápido se pasa todo esto, eh? Ahí Nos vamos A ver Vale, que es por aquí, por izquierda Fijaros oídos Son anillos Vienen muy bien A ver Bien Es que de por sí corre muchísimo No necesito ni muebles, casi Eh, lo conozco Ahí Seguimos Bien Vamos corriendo A ver Bien Vamos a abajo Ojo Y aún así voy transformado y estoy cargando, eh Qué nivel no me gusta, un coñazo Bien 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 Vamos a ver que se está peleando ahí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, si te ha jugado, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Quiero intentar que se pegara para intentar hacerlo legal, pero claro, como soy mortal, venga, a ver, si cae algo. Nunca cae nada. A ver, niña, niña, ¿cómo estáis? Es que en el video no lo digo, ni lo he dicho antes, pero resulta que mis chinchillas han vuelto a tener una camada, entonces ahí hay dos crías también. Dos crías pequeñitas de chinchillas. Vamos con Bersgarden, el acto dos que la música es preciosa. Ahí. Casi lo voy intentando perder el rayo. Que viene bien. Ahí. ¡Ah! ¡Muerto! ¡Volta a caballo! Este no es que sea un coñazo, pero bueno, se lo pasa rápido. Si estuviéramos hablando de Lava Rift, que ese nivel me encanta, te pido disfrutarlo yo. Bueno, vamos a transformar. ¡Hala! A ver quién me tose ahora. ¡Uy! ¿Vale? Vale, tengo que subir aquí arriba, que me pongan el hielo, que me conozco este tramo, porque más de una vez me he tenido. ¡Ahí! ¡Hielo! ¡Para allá! ¡Para abajo! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ya hemos llegado! ¡Hielo! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Soy capaz de tener cien anillos! ¡Ja, ja! ¡Qué guapo, tío! En serio, ¿qué veces juegan recreativos este juego? Es impresionante. No lo digo en serio. Estoy ya creo que a punto de llegar, jefe. ¿No te acordás que estoy a punto de llegar ya? ¡Bien! ¡Ya hemos llegado, jefe! ¡Vamos, ninjita! ¡Vamos, ninja! ¡Hala! ¡Acabó! ¡Qué bueno es el poder de las esponeras bots! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ganatina! Pues ya tenemos a Mighty, eh... Que hemos pasado ya a Press Garden. Ha sido cortito, pero ha estado muy chulo. ¡Hai! Y ahora ya nos va a enviar a Stardust Speedway. Tampoco me gusta mucho este nivel. Es que es el de Sonic CD. El de Sonic CD... Sí, era muy bonito, pero... ¡Uff! No me termino de gustar a mí el Sonic CD. Vamos con Mighty en Stardust Speedway. Me voy a transformar en cuanto pueda porque no aguanto estos niveles. No lo aguanto. Es que no lo aguanto. No me gusta, no sé. No me gusta. Muy bonito y todo lo que tú quieras, pero no sé. No me termina de gustar a mí este nivel. Me da porque como desde que jugué el Sonic CD hace muchísimos años, pues... No me termino de convencer. Ah, pero te hablo de cuando se podía emular porque el Sonic CD en una consola esa era de Mega CD. Yo te hablo de cuando la emulé. Bueno, os hablo de cuando la emulé. Cuando yo era, pues... Un adolescente. ¿Vale? Y lo emulé en un ordenador. Pero entonces lo jugué, pero... No me termino de convencer el Sonic CD. Sí, que está muy chulo y todo lo que... Gráficamente hablando, pero en cuanto a jugabilidad de niveles... No me termino de gustar ese juego. No, no sé. No me termino de gustar. ¿Vale? Y ve muy bien que hay adiós niveles del Sonic CD porque está este... Está luego el... Vale, el último Sonic CD que ahora mismo se llamaba. Metal Inmanes. Y ese también lo veo bien de... Tío, pero que no me termino de gustar. Soy un hereje, lo sé. A menos yo no voy diciendo que mi infancia, mi infancia, mi infancia. Y luego soy un chiquillo joven que no ha jugado nada. Ay, hay de todo hoy en día. ¡Vamos transformando! Que no me pierdo un pelo. Vamos. Vale. Ah, ya pasó antes. Y nos quitamos ya. Ahí. No. No. Dejarme. Irme. Bien, nos vamos Por aquí No nos queda mucho para llegar Al final del acto Bien, bien, bien Bien Ahora Jefecito Bien, ya se lleva dos Tú por aquí, has matado los dobles Y a la falza el grande Uno, dos Tres, cuatro Bien, se acabó Se está casi Que me quedo sin saliva Se ha puesto Que se noten Los asteroides Que se noten Bien, vamos con el segundo acto Nos vamos al futuro Y nos vamos a transformar En cuanto podamos A ver Ya Hay una cría que ya está mamando de la teta Porque se la oye que está haciendo ruidillos con la boca cerrada O sea que está mamando la teta Bien Lo famoso dicho de quien no llora no mama Pues la cría llora Y cuando tira la teta se calla A ver Tanto en niños como en adultos Todo funciona Vamos a repetir Bien Ah, me pica el codo Coño Vale Vale Vamos a dar el último anillo Y que se va a transformar Si tu put Digo no, yo Vamos a seguir A ver Ahí A ver Quita, quita la teta A ver Ahí sí Pórtate Podríamos llegar al enfrentamiento El problema es que Debería de transformarme Tenía que haber puesto algo para transformarme Voy a abrir hasta el anillo Pero bueno Hola Metalito Pasa Nos vamos corriendo y cagando leches No me da tiempo ni a cogerme, ¿sabes? Es que no me da tiempo ni a cogerme Ala, ahora sí Bien Vamos con los Minisonic Vamos con los Minisonic Vamos con los Minisonic Ahora sí Vamos con los Minisonic Uno Otro Ahora sí Ahora sí Me pica La espalda Actúa del puro Bien, hagamos con el gigantoide. Me he hecho grande y soy genial porque me cago en tu muerto. Muy bien, enhorabuena. No me he jugado muchas veces esta versión de MetaSonic porque me he jugado la de base, que no se transforma, pero bueno. Todavía no me he terminado de aprender el patrón que es este. Vamos a ver. ¡Ey! ¡Ey! A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Ah! ¿Por qué te tiras para atrás? Nada. Me ha tirado para atrás porque le da la gana. Le ha dado un prop y dice, voy a tirarme para atrás. Me ha dado un prop. Me ha dado un montón. Me ha dado un parío. Nueve. Uno. Dos. Vale. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y el último. Ocho. Se acabó. Le va a vacinar a tu madre. Ala. Me dejó puto el robótico. Ala. Queremos saltar las Speedway. Ala. No la pelo que lo meto acá ahora. A ver. Vale. ¿Dónde me mandas tú? Creo que ya sé lo que toca. Sí. ¡Hidratiti! Esta me encanta. Bueno, chicos. Nos vemos en el siguiente video, ¿vale? Voy a cortar aquí. Voy a cortar aquí. ¡Hidratiti! 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 Gracias por ver el video.